Hola a todos, bueno mi nombre es Luciana, me dicen la Luchi, tengo para proponerte un desafío de movimiento para ejercitar la coordinación, para mover el cuerpo, si estás solo, lo haces solo, si estás con alguien lo invitas. Atención, atención, vamos a ver si nos sale. Primera parte dice, mano, mano, casa abajo, mano, mano, bien. Vamos de nuevo, mano, mano, casa abajo, mano, mano, bien. Un poco más rápido, mano, mano, casa abajo, mano, mano, bien. Mano, mano, casa abajo, mano, mano, bien. Ay, 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 vale equivocarse, vale equivocarse. Vamos con el segundo, es con el codo, a ver si sale. Uno, dos, un, dos, tres. Uno, dos, un, dos, tres. Bueno, vamos, vamos a poner musiquita, vamos a ver si nos movemos un poco, a ver si se anima. Vamos con el segundo. Vamos con el segundo. Vamos con el segundo. Quédate en casa Que por tu piel Ese coronavirus No te me cae el tío Quédate en casa Que por tu piel Ese coronavirus No te me cae el tío Abuelo, abuelo, abuelo A la abuela, abuelo, abuelo Si nos unimos, besé Subamos, desforabamos Y todos los políticos que sigan Que también necesitan el partido Ahora es el momento de actuar Estos coronavirus de amor Quédate en casa Con la gran muchacha Alguien vino afuera Y el mundo es la cantera Margarita, tu ron Abuelo, abuelo, abuelo Si no llaman me la casa Más que no llamo Quédate en casa Bien Quédate en casa Bien Quédate en casa No te me cae el tío Tres 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 Y el mundo es la cantera Bien 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Quédate en casa! ¡Suscríbete al canal! ¡Quédate en casa! ¡Bainando! ¡Besos!